¡Muy buenos días a todos ustedes! Gracias por su sintonía tempranito. Hoy lunes, primero de julio, inicia ya un nuevo mes con muchas expectativas, muchos temas que tratar, muchas informaciones a nivel del país e internacional. Gracias a ustedes por estar en sintonía con su espacio de mañana. Inmediatamente les doy los buenos días a mis compañeros Francis, Fulvio, buenos días. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien, Carolina, un placer. Fulvio, ¿cómo se siente? A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estos entramados de la vida nacional, pública y política. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9, de lunes a viernes, por Telenor, Canal 10. Francis, ayer te envió saludo el general Olivense. Estábamos compartiendo con cronistas deportivos de San Francisco Macorís, también Medina, le envió saludo a los amigos. Ah, Medina también, profesor. Saludos, saludos. No pude resistir a la reunión del viernes, pero ya me integro esta semana. Ya te integra. Y a Olivense, gracias y que siga en su gestión como a la fecha. Sí, gracias a Telenor, señores. Aquí estamos, Canal 10. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes, por permitirnos llevarle todo el acontecer en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis en este mundo globalizado, en plano local, nacional e internacional. Y decirle que hoy tendremos en la sección del Café Caliente, una comisión de Telenor a raíz de su 25 aniversario. Vamos a escuchar, hay muchas cosas buenas. No se lo pierda. Gracias al Canal 10 que nos une con todo el noreste, desde la provincia, hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. Gracias también al Canal 14 que nos une a la nube del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. ¿Y a quién no le gustan los cruceros, Carolina? También al Canal 41 que nos une a la olímpica ciudad de La Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al 46 que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014 a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones de temperatura van a estar fuerte, de 33 a 35 grados, pudiéndose sentir mayor temperatura en zonas urbanas. También decirle que estas condiciones que usted ve de cielo medio brumoso, es por partícula del polvillo del Sahara lo que aumenta el calor. Por lo tanto, ingerir muchos líquidos, no exponerse a los rayos de sol y también vestir ropa ligera, colores claros. También pueden ocurrir algunos chubascos por condiciones locales y orográficas en algunas regiones de los haitices, cordillera central y zona fronteriza. Por lo demás, mucho sol, mucho calor, reguárdese. Bueno, ahí están las informaciones del tiempo. En el viernes me parece que fue que llovió mucho, en la noche. Sí, hubo una onda tropical cruzaba, una buena lluvia. Es importante recibir las informaciones del tiempo. Así es. Mira, Carolina y Fulvio, para el día de hoy, la producción ha querido que toquemos y que vamos a tocar como una especie de influencia o nueva ola del liderazgo político emergente en República Dominicana. En lo particular, no veo emergencia, no veo que se recompone la vida política aún. Estamos viendo y estamos participando los actores políticos tradicionales y el hecho de que surjan figuras públicas del arte o del comedic, que hay tres que son comediantes, porque para mí en los foques es un comediante más, pero está el boli y está Correa, del comedic dominicano y los foques, como le llama ese youtuber. Ahí está. Ahí está, el youtuber. ¿Podríamos llamar liderazgo emergente a individuos que no han participado en política? Una pregunta. ¿Hay individuos que no tienen responsabilidad política partidaria porque no ejercen, dentro de su oficio no ejercen la política comúnmente? Allí entonces es la gran diferencia de alentar a liderazgo político nuevo cuando se está insertando producto de su popularidad en medios y tratan de ahora de agenciarse votos para alcanzar posiciones tan importantes, para alcanzar posiciones tan importantes como ser diputado, que aunque hoy tenemos una muestra del fracaso de la gestión legislativa por todo lo que ha sucedido y está sucediendo y habrá de suceder, además, yo te pongo otro, si hacemos una evaluación y hago una excepción de algunos diputados, que no podemos decir lo mismo. Pero en el resto, cinco, dos, los nuestros de aquí de San Francisco, no crean momentum. Pero sí te digo una cosa, para mí no representan cambios de nuevos liderazgos en razón de que para convertirse en nuevo liderazgo político partidario se tiene que quemar la pestaña y arrastrar vida política en un partido. Creo que una de las características principales que debe de tener un político o una persona que quiere presentar candidaturas es un historial o una hoja de servicio, una hoja de vida dirigida, de alguna forma, una parte importante de ella dirigida a ayudar o a estar ahí de la mano en la comunidad, no necesariamente desde un cargo. No es que usted no tenga el derecho, ni que esté mal el hecho de que usted de buenas a primera diga, bueno, pues yo quiero ser político o quiero ser funcionario de mi país, porque entiendo que los que están no han hecho el trabajo o no han hecho lo que tienen que hacer. Eso está bien. Ahora sabemos que el ejercicio de la política conlleva muchas cosas, entre ellas el servicio. Se supone que quienes están en los cargos es para servir al pueblo. Quienes no tienen esta génesis, quienes no tienen esa vocación de servir al pueblo, podemos entender que a lo que van es a otra cosa. Decía este mismo señor, el de Alofoque, alofoque.net, que es una página muy famosa, él hacía un comentario en su propia página y creo que esto va para él y para todos los que tienen intereses, que son los influencers, como se le llama, los que crean influencia en las redes. Él dice, atención a los que inscribieron sus precandidaturas en el PLD. Las redes son una plataforma efectiva de propaganda, pero sus seguidores de Instagram no son votos. Hay que salirlo a buscar a las bases del partido. La política es 24-7. Y tú te imaginas figuras como el Boli, como Bolívar Valera, conocido como el Boli, haciendo un trabajo político. O sea, no lo puedo visualizar, no es que no lo haga o que no lo pueda hacer. Pero para ser político, de hecho, como vi en Cita Francis, tú tienes que tener una historia en la misma área, como que de buenas a primeras decir, tú nunca estar identificado con las necesidades del pueblo, de la gente, de lo que está pasando, tú nunca los has escuchado haciendo un comentario en relación a situaciones que se presentan, como todos los escándalos que tenemos ahora. Hoy desperté y quiero hacer un cambio, pero bueno, ahí vamos a ver. Y creo que tal vez ha generado algún tipo de euforia en ese sector de las redes, quienes están en las redes, y de su mundo artístico. En el pueblo, propiamente, no sé si ha sido así. Yo te voy a poner un ejemplo. No me parece. Yo te voy a poner un ejemplo, Carolina. Yo creo que yo he visitado la provincia más de mil veces, en 30 años de acción política, haciendo política. Entonces, dice Aquile Correa, el showman, que él se cansó, que ya está bueno de estarse quejando, que hay que ir a hacer algo. Debe salir a las calles primero hace tiempo. Y eso está bien. Está bien que la gente reaccione. Que participe, claro. Que participe. Pero no se puede arraigar en un concepto de un nuevo liderazgo. Pero una cosa es ser líder de una página cualquiera, o una página renombrada, y otra es ser líder real de un pueblo, o líder político. Hay que ver qué planteamientos tienen, qué soluciones traen a la problemática, y cómo van a defender. Y en el área legislativa, sobre todo. Y cómo van a vender también ese producto, para solucionar problemas que aquejan a la sociedad. Desde ahí a ser un líder que represente una nueva opción, que sea un liderazgo nuevo, eso está por verse. Hay algo que hay que resaltar en estas iniciativas, o en este tema. Y es que, no sé si llamarle un liderazgo emergente, en el ámbito político, pero sí me gustaría, o nos gustaría ver, que esos jóvenes, o ese liderazgo político, vamos a decir, que está dentro de los partidos, que no lo dejan salir, que no le dejan sacar cabeza. A eso sí entiendo yo que se le deben de dar las oportunidades, para estar en los cargos importantes de los partidos. Porque sí tienen una historia de vida política, se han estado de manos de la comunidad, haciendo un trabajo, que se supone que debe de garantizarle puestos, para servir a su partido y servir al país. Mira Carolina, precisamente, por eso ha sido mi comentario, y yo tengo que ser objetivo. La crisis de la democracia en América Latina se ha venido dando por esa interacción de actores no políticos partidarios y actores políticos partidarios que han dejado espacios para esos que entran. Por eso se trastornan los liderazgos, por eso se entiende que cualquiera puede ser candidato, y que si tiene mucha gente en unas redes sociales, porque yo veo que a este muchacho, a los foques, que a la vez, hoy veo que el príncipe Karim, que es muy pintoresco, Karim, está delatando, o no, está presentando una fotografía de los foques, no así recibiendo, de a los foques. A los foques. A los foques. Imagínese usted. Es decir, que hasta pronunciarlo a mí se me hace un poco difícil. Entonces, fíjate una cosa, este joven que es válido, que quiera participar y que asuma. Y está en su derecho. Pero cuando uno ve sus posiciones y de hecho ha logrado, este por lo menos, ha logrado un sitial en la vida pública porque muchos líderes han ido a una entrevista con él porque buscan de él esa plataforma que lo catapultó y que lo mantiene vivo en las redes sociales. pero bienes políticos se han generado de estas alocuciones. Yo lo pregunto. Y si alguien lo tiene, que me lo diga. Mucho view. Entonces, cuando esto sucede, estoy buscando donde a los foques parece ser que en un momento de su vida en el pasado fue hecho preso y sale a relucir que en gestión de Domínguez Brito a los foques le fue retirada la ficha. Digo, mira que interesante cuando vemos también que son personas que cuando le ha correspondido han depotricado con la moral y honra de otros. Que han asumido posiciones. Correcto. Entonces, eso tiene que llamarnos poderosamente la atención a los políticos, a nosotros, a los que hacemos vida política. Y estamos identificados en un partido y que, como dice Fulvio, ha ido tantas veces ha podido a los municipios en recorridos políticos, en vida política. Pero nos debe llamar la atención por lo mismo que dije al principio. Si se identifica como crisis en América Latina a la democracia por la inclusión de actores no políticos con composiciones que han roto la línea ascendente o la línea que une la vida política, el liderazgo con la sociedad. cuando eso no se da hay ruptura porque cuando viene el actor no político con un propósito bien enfocado se aprovecha recoge lo que vino a buscar y sigue. Y que esa necesidad que siente el pueblo de ver nuevos cambios los rostros diferentes y hasta si se quiere vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Carolina, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. se le da la oportunidad a cierto liderazgo o a cualquiera que quiera inscribirse. A la participación porque ahí no hay liderazgo que uno puede identificar como líder. Uno puede identificar como líder. Sí, mira, Franco, tú sabes que la la sociedad tiene y tendrá siempre los funcionarios que merece o los presidentes que merece. La sociedad tiene una gran responsabilidad para diferenciar quiénes pueden representarlo. No es igual un nuevo un nuevo liderazgo que sea persona joven o nueva o sean personas que se han bajado a hacer vida política. Quien le habla es recorrido la provincia de palco a palco mayormente nuestro pueblo de San Francisco de Macoré más de 20 o 30 veces 40 veces 50 veces de cara a la en el face to face con la gente en los barrios campos ciudad en los diferentes sectores de clases sociales rica pobre mayormente en la clase pobre profesional que en los clubes en los en las diferentes organizaciones sociales eso se puede traducir a que es un ejercicio de la vida política completo correcto ese ese esa descripción esa descripción la puede dar lo puede dar este pueblo de Lorenzo Lara nosotros nos inscribimos como precandidatos por una segunda vez y dos veces que he participado como regidor y la gente después de un estudio que hemos hecho con la gente la gente dice que es el momento de Lara ¿en qué te inscribiste? como diputado bien a lo que yo en la pasada de elecciones si ustedes si yo les muestro los números como se dieron yo era el precandidato el precandidato de mayor simpatía en este pueblo de Marcolín pero se dieron un fenómeno que en el mismo partido nuestro me sacrificó para dar la participación a otros a otros compañeros que la gente se quedó indignado que yo no he vestido el candidato ahora nosotros creemos que en momentos oportunos encajamos para ser el diputado muy bien va votado pues mira muchas gracias te felicito y espero que tenga éxito mira Francis ese partido creo que tiene más de 20 años con las mismas autoridades y se han dado en las elecciones pasadas reelección por reelección ¿qué pasa con eso? que no hay nuevas oportunidades a lo que me refería a los internos ¿qué sucede ahora? ¿tú crees que es prudente sano es moral sacar un individuo de la cárcel como Johnny Santana y llevarlo a inscribirse a un partido ¿tú crees que eso es moral dar el ejemplo de tomar a Tommy Galán que está en juicio de fondo por caso de breve e irse a inscribir ¿qué ejemplo se le está dando a la sociedad? ¿qué ejemplo se le está dando a las nuevas generaciones? bueno eso es una cuestión jurídicamente cuestionada puesto que se procura establecer aquí que los presos preventivos no condenados puedan conservar porque hay un asunto de presunción de inocencia que hasta que no se demuestre lo contrario bueno pero la cárcel es para que es con el objetivo de que este no se sustraiga al proceso o pueda representar peligro de fuga pero no debiera de ser así pero es una cuestión jurídica que hay que cuestionarla es lo que yo digo ahora bien con respecto a este escenario de hoy busquen en el en el listín diario la muestra de cinismo de lo que ha vivido Andy Da Juárez que es un exquisito escritor económico pagado cuando usted lo necesite se le dan 300 mil pesos y le hace un artículo pero a la vez aparece implicado en el caso de Brexit y hoy lunes con efectividad de hoy lunes el vice gerente o el vice presidente José Manuel Guzmán José Manuel Guzmán del Banco de Reserva del área de negocio renunció con efectividad con efectividad sus empresas estaban involucradas en un millón de dólares y esas empresas pero siendo miembro del banco siendo miembro de una entidad que es la que floja los cuartos que después apareció un préstamo de 300 una línea de crédito de 300 millones de dólares sin garantía si no tuviera implicaciones no renunciara del cargo y él no iba a renunciar por sí solo le debieron de decir que renunciara y Andy conjuntamente con el con el inefable que está ahí como director de Punta Catalina que le valió Jaime Aristia Escuder para que la gente entienda quienes son unos falsantes en este país y delincuentes estas son las cosas que deben de llamar a la juventud a involucrarse pero que hagan participación activa sí hacer los pininos desde el principio y que con su participación pública sean críticos y ejercen su liderazgo y que esto conlleve pues que lo conlleve el ejercicio del poder del poder ya desde los cargos porque es muy bonito y muy bueno decir bueno ah sí porque yo soy famoso y tengo 500 mil seguidores en una página yo voy a ser político porque quiero que las cosas cambien pero cuál es el trabajo que has hecho para lograrlo ahora bien también tenemos una gran cantidad de políticos que también hay que hacer equilibrado en esto que tienen toda una vida haciendo política en cargos y no y ustedes saben lo que pasa bueno así iniciamos gente mañana vamos a seguirle dando seguimiento seguimiento a esto ¿quién será el próximo? pero sí debemos de como pueblo como sociedad entender quiénes son entes políticos partidarios que son los que participan en política y quiénes no y es ahí donde debe existir la voluntad social del pueblo en el partido en el partido que usted ejerza para que los partidos puedan movilizar la sangre interna de su organización dándole oportunidad a los que están claro así es continuamos en su espacio de mañana gracias por la sintonía y a las personas que nos siguen escribiendo por whatsapp en un ratito estaremos dando sus comentarios ofreciéndolos vamos un caso del tema anterior y es que también que no tocamos creo que no que no lo tocamos que también por la falta de responsabilidad de los políticos actuales se está generando una un vacío correcto de respuesta social al pueblo correcto y eso esto genera gente que se motiva y participa pero a donde y es lo que queremos es lo que queremos que el pueblo pueda participar que no le deje eso a los que menos sirven pero también esas oportunidades a los que menos tienen valores a esas oportunidades que se le debe dar dentro de los partidos a esas personas que tienen toda una vida la juventud que están dentro de los partidos que no se les permite ellos no lo permiten mira otra cosa en el fin de semana disculpe Francis tú ves toda la vida desde que tengo uso de razón mirando la misma cara y sabemos que dentro de esos partidos hay jóvenes hay personas valiosas que pueden hacer el ejercicio de la política desde los cargos y las funciones que no se les permite mira el PLD que es el más grande actualmente desde el 2015 el presidente Medina hizo una definición en el comité político donde él tenía el control de las decisiones y ahí incluso estos diputados que dicen que van a pasar la reforma por encima es porque están entendiendo que de pasarla ellos están garantizados en su puesto el promedio de la edad lo que pasó la otra vez el promedio de la edad de los que están ahí en el comité político de los jefes del país de los dinosaurios son 68 años pues mira bueno pues yo lo que quería decirle a ustedes cambiando radicalmente es a recordarle que 110 aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch precisamente hablando del partido mayoritario que se ha formado en la raíz de que este abandonara o dejara a la suerte al PRD que debió de ser que el PLD iba a ser lo que el PRD no fue ni pudo ser ni iba a ser pero lo tienen ahí Danilo renegó la memoria histórica de Juan Bosch teniendo al PRD junto como el más importante de sus aliados y han hecho más bueno pero ya se escucha la música ya hablaremos de la vida de Juan Bosch la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días veamos que nos trae Vladimir de mañana hola que tal buenos días buenos días hermano gracias a Dios gracias y tenerte aquí cerquita bendiciones como amanece bien bien activo aquí estamos viendo muchas sorpresas en el ámbito político hola Carolina buenos días muy bien que bueno Julio que tal aquí estoy hermano tuve que beberme mi pastillita porque tú me tienes desesperado yo quiero escuchar tus noticias antes de irme aquí estamos gracias a Dios como te había dicho verdad la pasada semana este es mi último programa este es mi último claro este es mi último programa así que gracias a todos verdad nos reintegramos 20 días después vacaciones muy merecidas muy merecidas así mismo lo posible lo posible en ese magno evento vámonos para la parada del prom Francis el 14 si no mal recuerdo creo que si eso Francis bueno vámonos de arriba y a propósito de eso miren Nueva York celebra el orgullo el orgullo gay con una marcha masiva a los 50 años una multitud se reunió en las calles de Nueva York el domingo para un histórico desfile del orgullo gay en el que se esperaban tres millones de personas 50 años después de los disturbios de Stonewall así que simbolizan esto el inicio del movimiento moderno que los derechos de los homosexuales en el mundo y ahí vemos las imágenes de lo que fue justamente esa masiva participación de los gays en la ciudad de Nueva York ahí están las imágenes miren señores miles marchan en Ecuador tenemos declaraciones escuchemos representa el sueño hecho realidad que teníamos cuando éramos un pequeño grupo de activistas tratando de poner en marcha un movimiento durante 20 años no llegamos a ningún lado hasta 1969 cuando la gente tuvo suficiente autoestima y dijo no soportamos esto más y se defendieron peleando muchas de las compañías que quieren ser parte de la marcha también donan toneladas de dinero a políticos que son anti LGBT y es realmente falso que digan oh si apoyamos a los gays y luego abandonen a la comunidad por completo señores la manifestación del orgullo gay en la ciudad de Nueva York miles marchan en Ecuador a favor y en contra del matrimonio igualitario con rosarios en una marcha y banderas multicolores en otros miles de personas se manifestaron en Ecuador el sábado a favor y en contra de un fallo de la corte constitucional que da luz verde al matrimonio igualitario adelante lo que defiendo es el derecho a que un hombre y una mujer se case y que los niños tengan derecho a un padre y a una madre como dice la ley natural estamos celebrando que se haya aprobado el matrimonio civil igualitario es un día de fiesta es un día de celebración queremos invitarle a la ciudadanía que venga que nos conozca que sepa que somos ciudadanos y que queremos los mismos derechos que los demás ahí está la manifestación en Ecuador miren un año de prisión preventiva contra otros tres implicados en el caso de David Ortiz el juez Bernardo Coplin de la oficina de atención permanente de la provincia de Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva contra Víctor Hugo Gómez y Alberto Rodríguez Mota vinculado al intento de asesinato donde resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz se trata de Víctor Hugo Gómez Vázquez y o Jesús Manuel Ortiz y Alberto Manuel Miguel Rodríguez Mota quienes son señalados por las autoridades como los presuntos autores intelectuales del caso y de Junior César Laos Varga Yayo o El Lindo adelante el Ministerio Público está iniciando la investigación por eso está solicitando casos complejos pero nosotros entendemos que ya no tiene razón el Ministerio Público toda vez que el caso ya está cerrado porque yo entendía que paraban tres personas y esas tres personas se les conoció medida en el día de hoy entendimos que la medida adoptada por el juez fue muy extrema toda vez de que Junior César de Laos se presentó de manera voluntaria para tratar de darse de este asunto es decir que Junior César de Laos tiene que ver con el hecho que se les conoce en el día de hoy bueno así mismo es señores comentando nosotros detrás de cámara que eso más complejo más enredado prácticamente ya uno ha perdido el hilo el rastro de esto porque son historias que han venido cambiando desde el principio versiones totalmente diferentes distintas increíbles señores miren en el ámbito local regional señores inicia la reparación de la carretera San Francisco de Macorís Atabalero enhorabuena el gobierno de la república inició con la anhelada intervención de la carretera San Francisco Atabalero la cual sufrió un deslizamiento de tierra reciente y donde varias personas han perdido sus vidas producto de accidentes moradores de la zona saludaron la iniciativa del gobierno pero indican que es necesario tomar medidas que no permitan que nuevamente el asfalto se vea afectado como siempre los residentes en la citada comunidad recuerdan el trágico accidente ocurrido en diciembre del año 2016 que costó la vida de 5 personas adelante se comprometiera con la comunidad a construir 15 kilómetros de carretera de los cuales construyeron solamente 6 pero los 6 kilómetros que construyeron comenzaron inmediatamente a deteriorarse y prueba de ello es la forma como usted ven que están estos de riquez aquí para llamarlo de una forma que la gente lo entienda que fue realmente son vicios de construcción la obra la obra la veo muy bien gracias a Dios ya no tomaron en cuenta por lo menos una oficina de ingenieros privados no está resolviendo los problemitas que tenemos aquí que es muy grave el daño que nos ocasionó este en cuanto en cuanto me acerque hermano usted sabe que en nuestra comunidad se caracteriza poder apoyo a la gente que me está trabajando y aquí tenemos buena logística para ayudar a ellos así que cuente con eso y está bien enhorabuena ojalá y que esto no se termine que continúen los trabajos de esa carretera de Atabalero condenan a hombre que ultimó su vecino aquí en el Sánchez Águila en San Francisco a 12 años de prisión fue condenado el hombre que ultimó a tiros a un vecino suyo en medio de un conflicto por una pared en el Sánchez Águila el primer tribunal colegiado del distrito judicial Duarte dictó 12 años de prisión contra el ingeniero Martín González Marte por el asesinato del también ingeniero agrónomo Francisco Antonio Ovalles al salir de la audiencia familiares del fallecido y la esposa Scarlyn Dominic Sánchez quien también resultó herida recordamos en el incidente estalló en llantos y rechazó la decisión del tribunal adelante primero declara Martín González Marte culpable del municipio voluntario en permiso de Francisco Antonio Ovalle segundo condena a Martín González Marte a cumplir la pena de 12 años en el buzón mayor en la cárcel chúrica Juan Núñez del municipio de Salcedo y al pago de las costas penales del proceso manteniendo la medida de cohesión que pese en contra del imputado condenación al pago con tu vida paga lo que hiciste? ¿tú con tu vida paga? y dejo Dios me voy a ir y salú para verlo porque tú sabes lo que hiciste asesino A las decisiones que ellos estaban tomando hace días, se sabía que no se correspondía con un hecho tan grave. 12 años de cárcel a una persona que asesina de una manera cruel a mi hermano. Entendemos que no lo correspondieron. Tengo que decir que aquí hay una justicia penal que es complaciente con los abogados. La familia de los abogados le advirtieron a este pueblo, a las autoridades de la Corte de Apelación de aquí, a la Suprema Corte de Justicia, que ese tribunal no estaba en capacidad de juzgar este hecho. Que el tribunal todas las decisiones que estaban las daban a favor del abogado de Apellido Rodríguez, que es el abogado del imputado. Increíble, señores, la justicia terrenal. Este hombre mata a ese otro a tiro, lo mató. Intentó matar también a Dominic, su esposa. Mírenla ahí, estallada en llanto. Y apenas 12 años de prisión, prácticamente no entiendo. Los expertos que me lo expliquen más adelante, ¿qué pasó ahí con esos jueces? ¿Por qué apenas 12 años de prisión? Bueno, señores. La DNCD descomisa gran cantidad de drogas durante operativo en esta ciudad, Villarriba y Salcedo. Durante allanamiento realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y Dirección Central de Antinarcóticos, DICAN. Fueron descomisadas una gran cantidad de sustancias controladas en San Francisco de Macorís, Villarriba y Salcedo. Los allanamientos fueron realizados a tempranas horas de la mañana del pasado viernes, indica el informe en el que fueron detenidas 5 personas a quienes les ocuparon un arma de fuego, un arma blanca, una chipeta, una motocicleta y un teléfono celular. El informe establece que fueron ocupadas dos matas de marihuana, una paca de 177 porciones de la misma sustancia conteniendo dos libras y 314.8 gramos respectivamente, así como 334 porciones de cocaína con un peso aproximado de 5.51 gramo. Las sustancias ocupadas, así como los objetos incautados y los detenidos, se encuentran en la División Noreste de la DNCD para fines correspondientes y posteriormente ponerlos a disposición del Ministerio Público. Ahí está. Miren, señores, continuando. Comunitarios de Guaraguao piden investigación sobre joven que le pusieron drogas. Comunitarios del Distrito Municipal de Cristo Rey, Guaraguao, en Villarriba, denunciaron que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD apresaron dos jóvenes sin motivos y sin ocuparles nada, los cuales este viernes aparecieron con un expediente que se les ocupó dos libras de marihuana. Se trata de Richard Polanco y Joel Polanco, quienes en las próximas horas serán presentados ante la justicia, acción que ha sido catalogada como un atropello por parte de los agentes, asegurando a los moradores del lugar que no es la primera vez que los uniformados actúan de esa manera. ¡Adelante! Agarraron llegando aquí a la casa, los revisaron, no le encontraron nada, entonces hoy cuando vamos al destacamento, lo que encontramos allá es que le ocuparon dos libras de marihuana, donde hay un video donde no se le ocupa nada, entonces yo quiero que se investigue a ver qué pasó ahí, a ver qué trabajo que está haciendo la DNCD. El carro vino, se le atravesó adelante y lo revisaron, y no le encontraron nada, y ahora dicen que tenían droga los muchachos. Pues yo mismo lo vi con mi propio ojo, lo vi cuando lo revisaron. Que investiguen bien eso, porque ellos no pueden estar poniendo droga a gente sin tenerla. Hola señores, denuncian problemas en plantas de tratamiento de aguas residuales en La Peña. Residentes en la comunidad de La Peña denunciaron la situación que viven ante el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales. Hacen un llamado a las autoridades para la solución de esta problemática, pues aseguran, ya no soportan la situación. Veamos. Eso está mal, porque eso uno lo pone a ir a hallarse por ahí, porque eso es una mierda, eso tiene un año y pico en ese tema, y no lo hacen en Iná. Iná, ¿pa' pasar por aquí? No, no ha chequeado, Iná, ¿pa' pasar por aquí? Entonces hay río, entonces contaminado, ¿cómo hacen ustedes entonces para ir a bañar eso? No, nosotros estamos bañándole abajo arriba. Malo eso, que no ayuda a nadie eso. Esa gente tiene que hacer eso, trabajar eso, limpiar eso, eso, a limpiarlo. Eso es lo que está malo eso. ¿Tiene mucho tiempo así abandonado? Oiga, mucho tiempo. Mucho tiempo tiene eso. Entonces, las heces fescales que bajan ahí, entonces que bajan al río, ¿cómo contamina eso al río? Eso es lo grande. Todo eso es muy malo, muy malo está eso. Señores, increíble, miren el padre Moncho, este sacerdote nuestro, asegura que el país ha perdido el sentido de la autoridad ante los escándalos que han sucedido en los últimos días en el gobierno. Escuchemos al padre Moncho. Adelante. Mi posición, mi como iglesia, y de muchos hombres y mujeres de iglesia, es que este país ha perdido el sentido de la autoridad, y que hoy nosotros no tenemos autoridad, lo que tenemos es jefe, lo que tenemos es un poder gobernado, un poder fático, que se cree dueño y señor. Entonces, yo como iglesia creo que eso no es autoridad. La autoridad está bien expresada en Jesús, cuando Él habla con autoridad, porque es un servicio, porque es una preocupación por el hombre. Y cuando el mismo Jesús le dice al pueblo, este sí habla con autoridad, no como los fariseos. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? ¿El poder? No, el poder. Hoy nosotros no tenemos autoridad. Nuestra autoridad, lo que están llamando ser autoridad, han confundido el término autoridad con poder. Y vimos un diputado diciéndolo, lo dijo claramente, no, porque el poder no se desafía, y quieren enfrentar el poder. Bueno, el poder sí se desafía, lo que no se desafía es la autoridad. Bueno, señores, ahí está. Miren, leonelistas, inscriben sus candidaturas en diferentes cargos, afirman, no habrá paso a la reelección. Vemos las imágenes donde Andrés Acosta, Juan José Rosario, y Mildred Sánchez, afirmaron que de darle paso a la reelección, continuarán aspirando en el cargo por la cual se inscribieron. Ahí vemos las imágenes. Escuchemos. Ya a partir de hoy, nosotros nos sentimos el compromiso de hacer lo que hemos hecho siempre, trabajar por el país y por mi provincia. Nosotros, esto queda la historia, esta fecha, de esto es algo de lo que nosotros le entregamos ya como un inventario, decimos nosotros, pero es un compromiso que tenemos de que vamos a ser la próxima diputada de la provincia de Duarte. Realmente venimos a inscribirnos en el día de hoy como precandidato a senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte. ¿Qué cantidad de miembros, de candidatos, se ha inscribido hoy aquí? Habían al momento de nosotros llegar 77. Las proyecciones son que van a llegar más o menos a 100. En el caso del municipio San Francisco de Macorís de la provincia proyectando esta cantidad hay que asumir, se puede inferir que superará los 200 precandidatos. Ahí están las declaraciones de esos leonelistas que se inscribieron ayer para sus candidaturas. La Comisión Municipal Electoral del Partido de la Liberación Dominicana ofrece las estadísticas de la pre-inscripciones en la provincia de Duarte. Adelante. Ya se han inscrito aproximadamente unos 100 compañeros a los diferentes cargos en los cuales vamos a telciar y podemos decir que ya tenemos el éxito asegurado por el monto de los candidatos y candidatas, las cualidades y las condiciones que adornan a estos compañeros. A la Senaduría ya tenemos inscrito a varios compañeros candidatos que son hoy precandidatos. Es el caso ya de Amilcar Romero. Próximamente, en breves minutos tendremos acá Andrés Acosta quien también va a correr como precandidato a senador. Igualmente, podemos mencionar a los diputados de los cuales ya nosotros tenemos aproximadamente unos 12 precandidatos a diputados que van a telciar en este proceso y a la alcaldía de acá de San Francisco de Macorís podemos mencionar que ya tenemos la inscripción de unos tres precandidatos. Está Luis Rosario quien estuvo encabezando la comisión del PLD en esas inscripciones. Los comunitarios de Rancho Almedio reclaman la construcción de la carretera y energía 24 horas. Esto es Salcedo. Miren esto. Intransitable, señores. Si se le puede llamar calle a esto. ¿Cuántos hoyos? Son lagos que hay ahí. Lagunas. Los residentes del sector de Rancho Almedio denunciaron el mal estado en que se encuentran sus carreteras que no son carreteras, señores. Son pantanos que hay ahí. Adelante. Hoy estamos aquí las juntas de vecinos de Rancho Almedio adentro cansadas de tantas promesas, cansadas de tanta lucha y cansados de pasar situaciones difíciles con nuestra carretera y con el servicio de energía eléctrica. Hoy estamos luchando, iniciamos un proceso de lucha que viene en una segunda fase. Ya nosotros habíamos hecho caminatas, ya habíamos hecho solicitudes de reparación del camino, las juntas de vecinos y hicimos un esfuerzo, una parte de la comunidad reuniendo más de un cuarto de millón de pesos infelices de esta comunidad para mejorar un tramo porque ya no se resistía el polvo. Sin embargo, las autoridades, las llamadas autoridades, porque nosotros consideramos que la autoridad se gana con el respeto. No aguantamos más, queremos carreteras. No aguantamos más, queremos carreteras. Intransitable, miren esto, los lagos que se han formado en esa carretera. Increíble, señores. Como increíble es la calidad que posee Agua Randilá, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. No es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randilá. Y miren esto, tu botellita en una fundita por tan solo 5 pesitos, la misma cantidad de la botellita que cuesta 10 pesos. Es más, tenemos un poquito más en esta funda. Agua Randilá, la número uno, la exquisita. Qué bueno. Señores, no hay tiempo para más. Gracias, bendiciones, tal y como le había informado, ¿verdad? Me voy, pero regreso dentro de 20 días. Estaremos en sus vacaciones y reencontrarnos nuevamente. Así es, bendiciones, muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos de nuevo el día 20 del presente mes. Si Dios lo permite, estaremos una vez más aquí, Fran, si nos juntamos por allá en la gran parada dominicana. espero que la empresa nos invite a... Qué bueno. Señores, nos vemos. Feliz reto del día. Feliz día. Bye bye, hermanos, nos juntamos por ahí. A tu esposa que te tolere. Soy una persona tolerante. Bye bye, feliz reto del día. Muchísimas gracias, Vlad, por las informaciones. Feliz día y felices vacaciones, Vlad. Señores, un año de prisión preventiva contra otros tres implicados en el caso de Ortiz. Ya son 16, creo que son. Caramba, cuántas personas... Suerte que nosotros somos de aquí, de San Francisco. Cuántas personas se necesitaron, Francis y Carolina, para poder interceptar a un desarrollador de carro que estaba siempre ahí. Que finalmente no lo mataron. no lo mataron. Que siempre estaba ahí, que nunca se fue. Nunca lo investigaron. Todos lo vieron. Ni fue herido. Qué historia, qué historia. Pero nada, ahí está, gracias a Dios, lo más importante, que el Big Papi esté vivo. Eso es una de las cosas más importantes de todo esto. Pero crea un mal precedente a nivel internacional desde el punto de vista de la investigación, del rol que juega el Ministerio Público y de la creación de debilidad que debe de tener. He visto medios internacionales decirlo. Mira, Carolina. Son más las sombras que hay en el tema. Mira, Carolina, donde pasó el incidente lavaron todo y arreglaron todo, sillas y muebles y todo. Y cuando fueron los policías a patear cosas, lo de investigación, ni guantes tenían en las manos. Normal, esa es la típica investigación. El procurador ahora fue que fue a la cárcel de Azoa y descubrió a América. Descubrió que había celulares, drogas y armas blancas en la cárcel del 15 de Azoa. Buen descubrimiento, buen descubrimiento, procurador. Y muchas bandas que desde ahí operan. Ya lo había dicho Luis Abinaderi, usted decía que le dieran prueba. Le han dado prueba de más. Un amigo me decía mira, en esas cárceles hay unos individuos que operan unas bandas que en lo particular ellos no quieren que se cumplan sus penas para no salir de ahí. Escuche usted. Porque manejan grandes sumas. Son empresarios que tienen compañía declarada en la cárcel. El sistema penitenciario dominicano que aunque hemos avanzado desde el 82 a la fecha cuando se hizo la reforma y lo que ha costado para implementarlo. Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y la misma autoridad que eso es lo que yo digo de lo que están apareciendo haciendo videos defensores de la imagen de la República Dominicana. Más bien pónganse a exigirle al Estado que ha tenido y tiene el control del país y que evite todas esas cosas que pone entre dicho nuestra buena imagen lograda internacionalmente. Dice en frase que con el escándalo de Odebrecht trae como consecuencia que encuentren tanta gente y trae como consecuencia el aparataje en la cárcel del 15 de Azo. Es el mismo guión. Ahorita resucita Kirinito porque van a seguir dando nombres. Pero fíjate algo lo de Miriam Germán yo dije aquí en este programa cuidémonos y Dios nos libre de que no hagan un expediente porque Jean Alain en la forma que lo estableció frente a Miriam Germán es que está emborrachado de que él tiene el control y el poder. Y mire esta es una sociedad que tiene un número importante de abogados. Y hay que estar claro que esas acciones de Jean Alain no son iniciativas pro. Eso es del plan por que Estado por el que lo dirige. La propuesta de nosotros como PRM es tener un procurador independiente. Y ya con esto que él dijo que había ido a Brasil a buscar a buscar nunca buscó nada. Él va a ir ahora a buscar los nombres. Qué vergüenza. Bueno, ya se lo dieron de golpe. No, pero te miento que le lo dijo. Ya se lo dieron de golpe. Te miento que le lo dijo cuando lo agarran la primera vez. Intentó decirlo. No, no, él lo dijo los nombres. Te miento que le lo dijo cuando lo agarran la primera vez. Quien firmaba era Bengoa, quien firmaba era Gonzalo Castillo, quien firmaba era Díaz Rúa, quien firmaba era fulano, fulano, fulano y fulano. Yo no firmaba. Y si yo firmé fue porque ya ellos habían firmado. Te miento que le lo dijo. Ahí fue cuando lo sacaron. Que iban a, habían otros involucrados. Bueno, ahí está. Por otro lado tenemos los leonelistas del PLD inscriben candidaturas a diferentes cargos y afirman y asumen y continúan con la posición de que no habrá reelección, que no habrá paso a la reelección. Durante la tarde del fin de semana miembros del Partido de la Liberación Dominicana inscribieron de manera formal sus precandidaturas. tenemos las declaraciones que fueron presentadas por Andrés Acosta, Juan José Rosario, Mildred Sánchez, que dicen que no, afirmaron que de darle paso a la reelección continuarán aspirando al cargo. Es decir, que no desistirán en caso de que una reelección de la mano del presidente Medina sea dada por hecho. Es la primera vez por ser de otros lineamientos, no es lo mismo ir con... Es la primera vez en la historia que un presidente se atrevería a modificar la constitución dos veces. Para lo mismo. Para lo mismo. Sí, es muy fuerte. Quedaría... Ay, ay, ay. Ellos no lo están entendiendo. A propósito de la tensa situación y en el aspecto económico que vive la República Dominicana y también desde el punto de vista legal y de investigación, si a esto le sumamos una reforma, le sumamos el tema del turismo y la cantidad de personas que están suspendiendo sus viajes a República Dominicana y las informaciones suministradas desde el gobierno y a esto le sumamos Punta Catalina, reforma y sabemos que una parte importantísima de la economía dominicana viene a través del turismo. Estos tres aspectos tiene que tener al presidente con los pies un poco más en la tierra y echar de un lado u obviar el tema de la reforma porque sería... A propósito también... Ya le decía yo, aquí lo que debemos estar hablando es que se evite una reforma porque la reelección no es el problema. Sí. El problema está en la reforma, en acometer nueva vez una... tocar la constitución y sobre todo hacerlo a media porque la constitución dice cómo. ellos se... ellos agregan de que ellos tienen derecho y que ellos... y que dice cómo. No es que la prohíban. La prohibición no existe sino que existe un mecanismo pero deben cumplirlo. No a media. No quedarse en la reforma y punto. Cuando se trata de leyes orgánicas se envía a un referéndum luego que se ha votado definitivamente en lo que versó la reforma. De no hacerlo para legitimarlo con la refrenda del sí del pueblo es una aprobación motrenca y por ende rechazada. ¿Sabes qué? Que yéndonos al plano local causa mucha conmoción y ver la reacción de la esposa del señor que fue pues... La condena Martín. Sí, la condena para... de 12 años al señor que ultimó al vecino por la famosa pared en el sector del ensanche Águila. 12 años de prisión fueron... fue la sentencia y da mucho pesar y mucha pena independientemente de las circunstancias y en lo que se basó las decisiones del juez o de los jueces. La vida de una persona en 12 años de prisión a otra deja mucho que desear entonces tú dices bueno... Francisco Antonio Valle Tú matas a alguien y en 12, 15 años y hasta si es lo 30 puede salir antes por buena conducta y demás y todo lo que conllevan estos mecanismos legales que utilizan para favorecer al imputado tú dices bueno pero qué garantía tengo si lo más fundamental es la vida y ni siquiera eso es una condena muy mínima entiendo bueno lo que pasa es que el derecho hay herramientas de igualdad pero hay quienes la aprovechan un tanto más en un momento al parecer los abogados de la defensa tuvieron una actuación muy activa y es por ello que hay un abogado que dice que han estado complaciendo y menciona el nombre de Francisco ahora bien esas son las herramientas que cada uno tiene el pueblo ha aspirado de que casos como este que no se conciben que no se entienden y esa señora que aparece ahí diciéndole que Dios le dará vida y salud para ver su condena recibió otro disparo también de él sí sí no creo es decir en lo particular en el modo de ver las cosas que haya una o un un ingrediente que le permita al juez entender lo que entendió de la provocación o de la o de la extrema llegar ahí y luego que llega ahí no solo mata a Francisco sino que intenta matar a la esposa a la esposa a la esposa y hay evidencia hay testigo hay de todo en ese caso ellos van a apelar tengo entendido por otra parte aquí en la peña denuncian las condiciones de lo que ellos llaman una planta de tratamiento de aguas residuales estos problemas que hay en la peña señores esa planta de tratamiento que ellos dicen que es una planta de tratamiento eso simplemente lo que da es asco y vergüenza nosotros en este país estamos en una catástrofe medioambiental en asuntos de planta de tratamiento en asuntos de aguas residuales la mayoría de las ciudades de mi país no tienen planta de tratamiento y lo de la peña no es algo al margen eso pasa en todas aquí no hay planta igual aquí igual en pimentel igual en castillo igual en todas las comunidades las guaranas eso anda bollando por donde quiera junto con los hoyos sépticos y hoyos filtrantes y pozos para agua todos juntos nos hemos ocupado de las cosas que se ven y de las que no se ven las hemos dejado para el futuro guardadas porque si es necesario hacer ahí contene en esa comunidad mucho más necesario es la planta la calidad de la inversión claro porque es que la planta de tratamiento eso da calidad de vida entonces eso da calidad de vida señores padre moncho para finalizar el comentario asegura que el país perdió el sentido de la autoridad en los escándalos por los escándalos que han sucedido en los últimos días en el gobierno es que el propio gobierno perdió de vista el control de quienes solamente han sabido adular adular al presidente tenemos una llamadita y le han permitido hacer todo lo que le ven en gana buenos días buenos días hola oigan felicito a las jóvenes que voy de acuerdo con ella hablando de políticos tus políticos ancianos deben de darle esta oportunidad a los jóvenes por ejemplo este diputado de PRM oye que se vaya tranquilo y déjele de libertad a los demás jóvenes por ejemplo el síndico para síndico ay no bueno aquí tenemos desde que yo tengo uso de razón desde que yo era menor de edad la sociedad va a tener oportunidades yo digo que debemos de empezar a reconstruir individualmente el modo de ver la política y participar activamente con definir cuál sería un candidato idóneo mientras tanto móvil soluciones no tire basura los domingos no ensucie tu ciudad si quiere tener una ciudad limpia y una ciudad con una visual agradable no tire basura a las calles móvil soluciones los domingos guarde su basura y saque la lunes no la tire muy bien ahí está la recomendación y la información vamos nosotros a conectar con los amables televidentes tenemos a mercedita bernard que nos dice buenos días como están los tres francis tenemos que empoderarnos para que los corruptos y los ladrones no nos sigan gobernando así es estoy de acuerdo volvemos con los pueblos tienen los gobernantes que merecen tenemos nos dice por acá buenos días dios le bendiga siempre a todos también nos escribe el profesor william hernández que nos envía una foto de buenos días muchísimas gracias a ustedes en la segunda parte luego de la entrevista el café caliente que tenemos hoy nos visitan de la empresa para dar interesantes e importantes informaciones a propósito del 25 aniversario de telenor usted no se mueva nosotros vamos a una breve pausa para continuar así es bien gracias por permanecer con nosotros en de mañana y le voy a recordar lo que Julio le está recordando que móvil soluciones les indica los invitamos a todos a no tirar basura los domingos para mantener una ciudad limpia libre de contaminación móvil soluciones oiganme bien los domingos los domingos es que la semana entera ellos se encargan de todo bueno ahí está mira carolina no sé si tienes alguna algún mensaje de whatsapp si tenemos dos mensajes de whatsapp para luego entrar con el tema si nos dice dania de la urbanización los maestros bendiciones para ustedes buenos días igualmente dania bendiciones dania para ti y todo tu sector la urbanización los maestros y elizabeth muchos saludos para elizabeth que nos manda los buenos días comunicadora de acá de san francisco un abrazo buenos días elizabeth para ti mira ya luego tendremos la lista de quienes se han inscrito para buscar las candidaturas en los distintos ámbitos en el PLD que será un número bastante elevado porque he visto una cantidad importante en las redes sociales se van enviando con su cartilla de que ya se inscribieron pero eso lo vamos a hacer más adelante y llegado el momento del tema de carolina carolina es tu espacio gracias muchas gracias pulver a propósito de estar celebrándose los 50 años del orgullo gay nueva york una ciudad referente a esta manifestación y al orgullo lgtb me gustaría señalizar algunas puntuaciones en relación a este movimiento social que busca y promueve la libertad sexual la identidad que usted desea si usted quiere ser gay lesbiana transexual y otros más que se le han sumado a propósito de las siglas lgtb han debido de sumarle o adicionarle el signo de más para otras afinidades sexuales que en el futuro se vayan sumando a este movimiento y con un multitudinario desfile se celebró el día mundial del orgullo gay más de 3 o 4 millones de personas de diferentes partes del mundo de diferentes continentes empresas ONG se dieron cita a celebrar este día en el fin de semana nueva york se conoce como el referente mundial de apoyo al movimiento lgtb y me gustaría dar algunos datos específicos de a raíz o como nace esta primera revolución o revuelta o manifestación y apoyo de una gran cantidad de personas que se suman a los lgtb hace 50 años en el stonewall como se le conoce donde por primera vez tras ya muchas redadas muchas golpizas a los gays lesbianas y personas que se daban cita a este bar en village hubo un momento que se dijo no ellos dijeron no y ahí increíblemente fue como el big bang de apoyo a este movimiento del orgullo lésbico gay transexual y todos los géneros que podamos o toda la identidad sexual que podamos sumarle a este movimiento para el 2001 es donde se aprueba y por primera vez se legaliza el matrimonio gay específicamente en bélgica de ahí se le suma massachusetts de eeuu otros países como españa en sudáfrica también se aprueba el matrimonio gay y todo lo que viene o conlleva esto el matrimonio que se supone que es o lo que nosotros entendemos una pareja tradicional de un hombre y una mujer y entra y entra la parte de la familia del núcleo social de la reproducción humana de la permanencia de la humanidad de los hombres y mujeres en el mundo imagínense ustedes que todos los todos los hombres digan no pues yo voy a ser gay que se unan en matrimonio todas las mujeres digan yo voy a ser gay lesbiana y se unan en matrimonio ¿cómo es posible mantener o que se mantenga la especie o ellos mismos yo prefiero esa imagen Carolina ¿cuál? esa la tuya la mía a esa ¿cómo sería posible que dos personas del mismo sexo pues se unan y que ellos nacen de un matrimonio de un hombre y una mujer y ellos digan bueno yo quiero adoptar un niño entonces se supone que de ahí es que viene lo que ellos conocen como o le llaman la homofobia a quienes no aceptan el hecho de que un hombre y una mujer pues no puedan tener un niño en el hogar en ese núcleo vital en esa familia y escuchaba y veía anoche una información y estaba tan de acuerdo y el hombre le decía bueno ahí entra también la ideología de género esta ideología que se está a nivel mundial tratando de imponerse en la sociedad y el hombre decía bueno un experto que trataba el tema en un panel interesantísimo y me decía bueno pues entonces si tú crees que tú eres un gato tú eres un gato si tú crees que tú eres un perro tú eres un perro porque eso es lo que te vende la ideología de género tú eres si tú crees que y decía el joven decía el joven homosexual en defensa de sus derechos y decía bueno pero es que el pene o la vulva no me dice si yo soy hombre o mujer entonces ¿qué es lo que te identifica como hombre o mujer? que me diga una definición entonces sí o sea ¿qué es lo que te hace ser hombre o ser mujer? ellos no saben qué es lo que están procurando y la defensa propia que asumen es tanto sin fundamento porque ahí viene entonces ¿qué tú eres? si no te define el sexo lo que tú eres ¿qué vas a hacer? y he visto posiciones sabemos que Rusia es conocida a nivel mundial como un país o un estado que prohíbe la propaganda o sea ¿qué es lo correcto? Putin te dice bueno tú puedes ser cuando tú seas grande elegir lo que tú quieras pero a un niño de 6, 7 u 8 años tú no le puedes venir a imponer eso o a publicitarle eso porque ¿qué es lo que tú haces? generalmente lo que está a tu alrededor las influencias que tú recibes del ambiente de alguna manera te encaminan por la vida y si estás en una familia si se le puede llamar así que creo que no donde es encabezada donde es encabezada por un hombre y por otro hombre y tú como niño o como niña lo que está viendo bueno este es papi y este es mami entonces así mismo se irá encarrilando la vida de ese joven y si nos extrapolamos a que todas las familias de una ciudad de una nación sean en estos mismos parámetros de que sean dos personas iguales las que te crían o te crían como niño tú vas a decir bueno pues entonces ahí paramos si no nos reproducimos como especie desaparecemos y de alguna manera si no vamos al fondo de esto es lo que quiere decir o sea yo quiero el matrimonio gay yo quiero el matrimonio entre dos mujeres pero y entonces como si quieres tener niños se supone que la adopción y hubo un juez de Conérico me parece que decía Kentucky decía bueno pero la adopción es cuando tú puedes adoptar cuando es el derecho que tiene el niño es de donde nació de una pareja normal no de porque una ideología o porque una persona quiera por un capricho de que dos caballeros o dos mujeres quieran adoptar el niño no tiene que ver con eso el derecho vital de ese niño es de ser adoptado de donde él nació de una familia o de un hombre y una mujer y entonces ahí se cae el hecho de ellos de querer formar un hogar los niños pero es paradójico Carolina eso porque si ellos reniegan y quieren no reconocen el matrimonio normal de un hombre y una mujer pero ellos quieren formar lo que un matrimonio existe o un hogar existe y que es el resultado de un matrimonio tradicional ellos se rechazan a sí mismos porque fíjate una cosa tú no nadie en este país en República Dominicana puede negarle a un hombre que tenga una relación con otro hombre ni a una mujer con otra mujer ni tampoco pueden negársele que ellos pongan bienes como una sociedad de hecho con un notario en común incluso con términos y ahí es que viene o sea tú puedes hacer lo que entiendas es leal real tú puedes hacer lo que tú entiendas con tu vida tú puedes casarte con un hombre una de las cosas que yo no entiendo como una minoría puede influenciar tanto correctamente en el mundo entero y solo se habla de esto en estos momentos solo se habla con la excusa legal de la igualdad y del derecho de la ideología de género se habla de los LGTB buenos días vamos a darle paso a una llamada buenos días pues sí yo pienso que eso es insólito que una pareja que quieran legalizar los matrimonios del mismo sexo entonces tampoco cómo se explica que una pareja sea ofrecia a mujer que quiera adoptar niños como de que sean papás y que sean mamás y el mismo sexo entonces ¿qué ves? ahí está el problema un niño de pájaro y de pichón es eso muchísimas gracias entonces por algo el señor cuando formó el mundo sacó de la cosilla de Adán a la mujer para que formaran hogares y procreaban familias por entre varón y varón y embre eso no se puede muchísimas gracias llegará el tiempo que si viven una comunidad de este tipo de matrimonio donde no hay reproducción y donde se respete el derecho superior del niño de ser adoptado por un padre y una madre no como si fuera un objeto o como un bicui que yo formo y hago lo que me venga en gana y digo yo quiero esa niña o ese niño el niño tiene derecho a ser adoptado a través de los mismos mecanismos si se quiere donde fue concebido de una pareja de un hombre y una mujer esto no se le puede quitar a ese ser que nace y que no tiene siquiera la capacidad de discernir entonces yo entiendo que el Estado debe de cuidar y preservar esa parte del niño y de la niña tenemos países que si ya ha sido aprobado la adopción de niños por parejas gays tenemos en otros en otros países por ejemplo en África aún se persiguen ahí entra también la parte de que habría que debatir de los derechos del derecho a la vida de que hay personas que están rotundamente negados a esta manifestación o a este interés sexual de algunos individuos y que son asesinados porque entienden que son un mal para la sociedad que son el demonio y todo lo demás y lo asesinan a ese punto no se puede llegar buenos días pre-candidato C.C. Hernández Francis C.C. Hernández somos los pre-candidatos donde inscribimos ayer ah que bien excelente a la alcaldía ¿verdad? sí a la alcaldía en Pimentel en Pimentel que bueno fue éxito bueno pues que bueno gracias decíamos hace la semana pasada se movilizó toda la iglesia católica también las congregaciones en manifestación de estos movimientos y de esta ideología de género donde te dice que la familia es el núcleo vital es el núcleo de reproducción de la vida o sea no hay forma de que el ser humano pueda existir siendo un hombre y un hombre el que convivan en familia usted lo puede hacer pero no lo promueva y no intente que nosotros o que nuestros niños y todo lo demás y ahí entra el hashtag que se está promoviendo de con mis hijos no te metas tú puedes tener toda la ideología si tú quieres te puedes creer hombre, mujer, un caballo una yegua todo lo que entiendas pero de ahí a tú promover y entender o hacerle creer a los niños y a la sociedad de que el sexo no te define sino lo que tú creas por dentro son cosas muy distintas bueno gracias Carolina la verdad que este tema tenemos que seguirlo procesando y llevándole a la comunidad franco-macorizana desde aquí desde mañana pero definitivamente debemos crear conciencia y no existe vuelvo y repito y no debe existir discriminación en esta comunidad yo respeto esto tengo familia tengo amigos tengo y a quienes quiero muchísimo y les respeto incluso toda su vida así es pero como dice Fulvio y que yo había puesto en el instagram una ocasión no comprendo como una minoría pretende hacer imponer su ley en una mayoría no lo comprendo ok pues nosotros tenemos que ir a una pausa y retornamos usted no se despegue de su pantalla continuamos aquí en su espacio de mañana nos quedan unos minutitos y vamos a aprovechar para tocar así rapidito un tema Francis lo tienes ahí mira en el ámbito municipal hay una cierta aprehensión a la a la evaluación de lo que ha sido la gestión de San Francisco de Macorís referente al mercado y yo creo que ha necesitado de mayor tiempo o mayor dedicación por parte de la autoridad y no haber llegado a estos términos están sometidos lo que por error se le ha permitido por años hacer negocio en la calle y sin ningún tipo de control de salubridad y a la vez parece que el ayuntamiento ha perdido efectividad en la autoridad como dice el padre Moncho y es lo que nosotros procuramos de que haya una comprensión de ciudadano y autoridad y de autoridad ciudadana para poder encauzar el comportamiento dentro del mercado por el bien de todos pero la gestión tiene que dedicarle un poquito más de tiempo y ser más altruista que la comunidad está respondiendo a las faltas cometidas por la propia autoridad mira la situación del mercado y la hemos tratado acá en diferentes ocasiones vamos a decir se puede catalogar de grave la situación interna de salubridad de todo lo que existe ahí que lo hemos tocado en un sinnúmero de ocasiones qué hay que hacer y se trata de propuestas si no están o si no la tienen desde los actores que están supuestos a resolver qué es lo que hay que hacer para resolver el problema del mercado municipal diálogo autoridad un trabajo de organizaciones que tienen que ver de manera directa aquí estaba Garabot y decía bueno nosotros como salud pública estamos de acuerdo o a favor de resolver la situación pero el ayuntamiento municipal es quien tiene es quien tiene la responsabilidad directa de resolver y de encauzar a esas instituciones y a todos los sectores que están dentro del mismo para poder resolver la situación del mercado no ha sido posible y me parece que no le va a ser posible a la actual alcaldía resolver el problema del mercado municipal el tiempo se le está acabando así es Julio bueno desearle un feliz resto de día a todos ustedes que estén bien y mañana es nuestra cita nuevamente aquí en de mañana gracias de mi parte Francis Rodríguez Carolina Medina buenos días a todos ustedes de mañana de mañana chao 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 ¡Gracias!